Por cuarto año consecutivo, el colegio presentó una edición más del Foro de la Economía Digital, un espacio que se lleva a cabo con el propósito de analizar los aspectos fiscales y legales de la economía mexicana. A través de una mesa de discusión, se dialogó acerca de los pilares de la fiscalización digital y los resultados que estos han tenido. A mí me gustaría hacer referencia específicamente a un documento, el 3.0 de transformación digital de las administraciones fiscales del OSD, hecho por el FTA, el Forum of Tax Administration, en donde actualiza un plan de acción y la verdad me parece muy interesante porque esto va a tener mucha trascendencia en la digitalización en materia de fiscalización. Básicamente maneja tres pilares, uno en evaluaciones de madurez, entonces hay modelos de madurez que ya se desarrollaron y que se están empujando con las autoridades menos maduras, por ejemplo en el caso de México hay autoridades más maduras en temas de tecnología como Gran Bretaña, España u otros, entonces están promoviendo esto. Segundo, se está haciendo un inventario de tecnología que se está compartiendo con todas las administraciones del mundo a efecto de que detecten gaps, apliquen la mejor tecnología a la que están dando resultado y puedan avanzar y progresar y perfeccionar el tema de la digitalización y su transformación y también incluidos los procesos de fiscalización. Por su parte, Juan Carlos Ruajacobo, magistrado de la Sala Regional, advirtió sobre la sensibilidad que se debe de tener tanto contribuyentes como autoridad fiscal en el manejo de bases de datos y la relación que esto guarda con la inteligencia artificial. Además, los especialistas compartieron un panorama general acerca del ambiente fiscal en México. Si no seguiste el procedimiento del 69B, puedes perfectamente en una auditoría acreditar la materialidad. El 69B no agota la posibilidad. Afortunadamente, inclusive hemos tenido o tuvimos el caso de alguna autoridad, que yo lo recuerdo y me parece encomiable, de algún funcionario que en una audiencia, en la auditoría no quiso recibir las pruebas de la autoridad, o sea, más no las quiso valorar, sí se le entregaron, pero no las quiso valorar. Dicieron, no, tú único que publicó el 69B. En la audiencia, el funcionario dijo, tiene toda la razón del contribuyente, los deberían ser recibido, que se valoren ahorita en juicio. Entonces, me parece muy bien, porque esa parte es, digo, sí de reconocer. Al final de cuentas, y en un juicio como el juicio de fondo es, pues vamos a ver el fondo, ¿no? Es decir, déjalo que cruce la puerta, porque ahí lo estabas matando en la puerta, ¿no? Si ni siquiera le ibas a valorar las pruebas. Vamos a ver, no es que la autoridad tampoco estuviera diciendo, sí, ya con esto está acreditada la materialidad. Obviamente le iba a poner peros, ¿no? Pero bueno, pues por lo menos sí la posibilidad de defenderse. Entonces, aquí, digamos, lo que hacemos es que no es que el 69 agote la posibilidad de defensa, sobre todo hablando de EDOS, sino que pueden todavía, desde luego, defenderse en juicio. Gracias. 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 Gracias.